muy buenas noches bienvenidos sean como cada viernes al programa que vale tú leíte a través de radio hoy nos pueden ver a partir de ahora en www.radiohoy.cl también en la app que pueden encontrarla en en play store y aquí me encuentro obviamente mi nombre enlazado acompañado esta ocasión de mi buen amigo iván buenas buenas que los chiles con chico marica no chiles muy bien del buen pepe cómo está la muchacha hoy que ánimo y por supuesto el buen edison el amo de los comerciales dónde dejaron mi diego está cansado después vamos a hablar sobre obviamente a los invitados los vamos a presentar a su videotiempo como corresponde primero en los controles ya casi un año acá en la radio más yo llevo un año y medio muy bien hay que felicitar a un año y medio casi dos años mister perillitas panda va a tener vacaciones cierto que no cierto que no hay que dejarlo claro él es tan mágico que va a ser el cambio de música así así como escuchan porque empieza a sonar de fondo corona algún día vaya a hacer eso en si por un día va a hacerlo justo a tiempo porque a nosotros no podemos estar aquí sin los grandes los gigantes de hecho este programa no sería posible no no sería nada no no valdría no existiríamos no valdría no valdría nada sin los grandes de caperuza no están apoyando desde el primer día porque caperuza tiene boleras tiene gorritos tiene pañuelos tiene tiene ropa interior puedo hacer el chiste forma del diego ya que no está y vienen con guata muy bien muy bien hace un paréntesis hace un paréntesis muy bien muy bien y dónde encontramos a caperuza caperuza lo encontramos en facebook en instagram como caperuza punto store si es que no me equivoco muy bien me va a corregir no está bien menos mal y también en su página web oficial caperuza punto store muy bien bueno de nuevo pero sólo una vez más sí caperuza punto store la última ya no ya no son dos veces más por la tercera y obviamente obviamente hacemos el otro cambio de música porque además de caperuza tenemos a los místicos maravilloso si retro cómic póster por ahí le dejaron un póster lo tiene ahí lo tiene ahí está bien la magia la magia de la radio cuál es mi cámara don perillas todas todas santa está muy encima lo voy a poner aquí donde el pepe si no es muy bien que se quede el cartel que se quede el cartel los de calidad los mejores papelitos de ese que se un póster de yugioh muy lindo como pueden ver claro que bacán ese capítulo donde tienen que atrapar los 150 pokémon a patamón y lo mismo en facebook y lo mismo en facebook y ojo que tenemos la rifa de los póster y ojo que vamos a tener un concurso monstruoso con retro cómic por ser un póster de lujo se viene se viene así que ahora vamos a la música normal porque hay que presentar a los que son nuestros invitados antes que todo pura choreza si o pura choreza mañana van a estar presente en un evento gratuito en padre hurtado allá a la a la mierda de santiago pero donde el diablo perdió el poncho oye que frase más bien eso no queda en rancagua no 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 están obviamente aquí parto por las damas obviamente una amiga de la causa porque ella piensa igual que yo como corresponde ya deberíamos decir esta altura campeona femenina de de revolución pero todos sabemos que el resultado no no ocurrió como nosotros esperábamos no es así samanta nadie esperaba el resultado que ocurrió pero bueno nadie no sé qué pasó no sé por qué ese ser estaba en ese show pero en fin yo soy la campeona del torneo titanes 2018 por lo tanto soy la campeona actual de FNL corresponde lo otro que pase con los otros cinturones que vienen de otro lado a mí me interesa muy bien me gusta que se ponga polémica mi amiga y obviamente el que fue campeón máximo de peso pesado menos de dos minutos menos de dos minutos en el último show de revolución de FNL más que lo que fuiste campeón tú sí no yo fui campeón una semana según la historia según la historia según la historia yo también como una semana según la historia obviamente estamos hablando del buen bardo que mañana aprovechemos tiramos el dato mañana va por su revancha titular ante Funky Chop así es mañana Funky Chop me las va a pagar todas porque bueno ya todos ustedes vieron lo que pasó en el último encuentro con revolución gané mi lucha contra Brad harto esfuerzo estoy y el Cebolla salió a ser válida su opción titular y luego veo avanzado en dos minutos pues eso es lo peor igual cosa seria el Cebolla soy un campeón precoz bueno sí el programa que vale la mayoría es campeón precoz sí 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 no lo negamos nada que decir obviamente aprovechamos su visita vamos a hablar harto de FNL pero también vamos a hablar de lo que es la cartera del fin de semana hace poco terminó clandestino como siempre la voz de edad secreta el día de mañana tenemos el evento de FNL para el Hurtado nuevamente lo repito para que vayan porque es gratis como le gusta como le gusta a la gente a la Hurtado le gustan las cosas gratis vamos a dar un show gratis muy bien sí porque si no reclaman que pagan mucho claro el público es arteguino es que ay pero es que ¿cómo voy a pagarte 5 lucas por un show? es que oye pero anótame la lista no sé a mí también me carga esa gente no es que nosotros no lo hagamos pero no sé si hay ropa tendría yo no sé no está bien me carga esa gente que pide cosas gratis y ojo que mañana además del evento de aquí nuestro amigo tenemos lo que es el episodio 7 de CNL a las 9 de la noche por todas sus redes sociales tenemos la lucha en jaula en full lucha libre en Antofagasta donde Reds se enfrenta a Kaiben por el campeonato absoluto en una jaula hermosa hay que decirlo Maravillosa la jaula de full juega con el nivel de la que tiene FNL yo creo que está inclusive un poquito mejor imagínese es que es una jaula hermosa de verdad está increíble la jaula de full así que cabro Taira va para allá va por el título esperemos que lo traiga ojalá si no Jennifer Jennifer Notch es una buena campeona aunque no tenga con quien defenderlo últimamente allá pero me gustaría que Taira lo trajera para que al fin hubiera otra mujer campeona muy bien Camilov no una mujer oiga tenemos también el último evento de Engen en el Botshui porque se cambian igualmente siguen por Maipú pero recién mañana vamos a tener el lugar exacto donde se van a cambiar dime que es un poquito más central no lo único que yo tengo entendido que va a ser por Santiago Buera que creo que una estación antes de Plaza de Ipo mira un muy buen show en Engen pero el mayor rally de mi vida por ver Lucha Libre fue en Engen fueron como 3 horas y media de viaje yo creo que van a terminar haciendo lo mismo que hizo GLL en su momento partieron allá en Cerro Blanco y se fueron corriendo como una estación más acá cada vez poquito más llegan a las condillas GLL empezó en Puente Alto pero que Patronato Cerro Blanco fue una estación bajando oye te equivocaste Cerro Blanco de Patronato fue una estación nomás ah no sé pero en Dorsal en Dorsal era siempre ha sido complicado encontrar gimnasios para hacer un show así que mañana Charlie Wedan se llama el evento en Mapuche quisiera despedirse tenemos también lo que es el aniversario 15 de NSF en Talca aguante Talca ahí vamos a tener la batalla real en tributo a Nightmare un luchador fallecido un clásico de Talca y en España porque nosotros llegamos hasta allá no nos pregunten cómo pero llegamos allá los amigos de Rage Wrestling presentan su último evento de la temporada Final Showdown 2 terminando el programa sale el avión si si estamos listos ya la maleta está hecha el jet privado y en el aeropuerto obviamente usted sabe que va a ir para allá si no yo voy a picar sobre todo muy bien internacional y obviamente pasamos al día domingo donde tenemos Lucha Libre Calama en conjunto a Impacto Fuerza y Adrenalina presenta Combate Infernal evento totalmente gratuito en el Estadio Techao los amigos de Lucha Factory Bio Bio donde usted ha ido a pelear allá en Concepción sí fui había una nebulosa de ordinariez un olor a quemado increíble los incendios forestales y a la gente yo de verdad agradecí que el ring no lo hubieran quemado muy bien un saludo a Lucha Factory y a Rana presentan su evento Impact buen nombre me recuerda he escuchado eso antes me suena también tenemos Rock Fighter de CLL en el espacio Rock and Roll donde van a estar donde se van a violar a Shonen muy bien eso espero en el Lucha Factory van a estar los TNT Nitro y lo van a estar peleando por los títulos en pareja de cacho también esperamos que los traigan acá Santiago por lo menos que gane alguno por lo menos que gane alguno o que gane Tair o que gane los TNT pero que gane alguien que traigan algo por favor no son de mis favoritos en verdad esa gente como tan rara pervertido y sus cuestiones a mi no me gusta mucho pero son compañeros y hay que apoyarlos así que espero que les vaya bien también tenemos a Fenix con contragolpe esto en la Fenix Arena en Quilpue buen nombre la famosa Fenix Arena donde vamos a ver la lucha por el maletín en escalera seis hombres yo voy le doy toda la fe a mi buen amigo Alfonso Rossi no va a ganar pero le doy fe yo creo que hay un mutuo respeto con Alfonso yo creo que gane él también no gana por compromiso hay que apoyarlo sí yo también lo apoyo pero no va a ganar y obviamente avisamos de la suspensión del evento de Valparaíso lucha libre por los cerros que iba a ser el domingo 30 se cayó el cerro ¿qué pasó? no de coordinación con la municipalidad de Valparaíso no me sorprenderá el alcalde que tiene el alcalde le tenía fe no tú sabés por favor obviamente se quejan pero no ordenan nada no saben armar nada en el extranjero tenemos a Hellsbound que sigue su gira en México tenemos a Darsano en Canadá tenemos a Eddie Vergara que se va muy pronto a Australia un mes un mes a Australia y que allá también hay un chileno más disturbio que se está recuperando su lesión uno de sus compañeros ¿la seleccionó? no si seleccionó Wayne la perfección que está en Nueva Zelanda espero que vuelva a ser campeón porque él ganó y pasó muy piola muy poca gente se percató ese detalle no y hubo una cosa que nos comunicó él que él fue parte del tryout del dojo de Fail uno de los tipos de New Japan Pro Wrestling Badlock Fail Badlock Fail me dijo que no es fácil lograr entrar a un tryout así que ya es todo un logro para él de por si el dojo de Badlock Fail tiene partnership con el dojo de New Japan Pro Wrestling si entrais al dojo de Badlock Fail estáis en el radar de New Japan por eso es tan complicado entrar a tipos igual como dice él si te están viendo ya es ya es importante claro también tenemos próximamente se va por tres días en julio se va a Roma junto a nuestro buen amigo Erco Whisky al Anime Friends en Brasil buena tenemos a nuestra campeona en Pure Jay nuestra campeona Kari que pronto vamos a tener grandes sorpresas con ella y me faltaba Tirano también en México Tirano Tirano lleva harto en México lleva harto pero la he hecho bastante piola también muy pronto voy a tener noticias con él obviamente Stephanie Baker que ya tiene cuánto tiempo en México ya no está ya es mexicana tiene el acento y todo yo creo que ya nombré todas las cosas salvo un detalle que aquí yo espero que nos den su opinión durante la semana yo creo que fue el miércoles miércoles jueves pasó lo de String Club Lucha Libre fue el jueves en su presencia resistiré lo cual yo en lo personal lo encontré buenísimo más allá de de toda la la situación de lo que se habla del trato especial que la tele hace con la lucha libre pero el hecho de que la String se podía presentar con su propio ring con sus propios luchadores más allá que igual fueron la gran mayoría el hecho de eso yo lo encuentro bacán más allá que todos sabemos que la tele normalmente la lucha libre chilena la ve como la ridiculiza como un chiste es que es la curiosidad a ver como los participantes del reality de turno reaccionan o participan con la lucha libre para eso los llevan pero técnicamente el hecho de que por ejemplo existiré también sale por la señal latina del NTV ya es un plus no cualquiera puede decir es una vitrina no se niega si llaman van porque también es vitrina es loco como sea el trato da lo mismo porque te estás mostrando está llegando un público diferente al que usualmente asista al show entonces siempre va a ser bueno dicen que no hay publicidad mala y MTV es un canal mundial o sea MTV po van no es el VIAX MTV po van recuerda que en el VIAX va a estar nuestro buen amigo Diego Martínez hace el séptimo vicio a verdad no ese es un gran programa es un gran programa es verdad justo ese fue sostiene todo VIAX durante mucho tiempo ha pasado antiguamente pasó con Revolución en el Matinal pasó con GLL también cuando fue con Reality no me acuerdo no fue algo de La Granja de La Granja en Año Cero Año Cero es corregido también estuvo Revolución en Pelotón Pelotón sí en Morandé con compañía también en Morandé ha estado FNL po no 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 me equivoqué el que estuvo fue nuestro amigo Milenko con una máscara me decía matando magia por favor no 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 es Milenko no no pero una máscara así como de Rey era como una máscara de Rey Misterio era una wea así como muy muy chafa en vez de arreglarla la cagamada sigue embarrando obviamente obviamente hemos visto todo pero técnicamente es muy raro ver que permitan que una agrupación se presente con un show completo no necesariamente una lucha de media hora pero sí que presente lo mejor durante hubo una lucha no en realidad fue un show completo por lo que sé fue un show completo pero por la magia de la televisión tuvieron que editarse fue un show completo es que yo solo llegué al main event que era Bandi y o sea se presentó se presentó un show completo para los participantes sí pero la magia de la televisión editó ah no era Bandi Harold contra Levi y Christie ya me acordé pero también la magia de la televisión editó obviamente no si normalmente igual le van a presentar el show se le presentó un show para que lo vean los participantes por eso Dixel estaba asopiado un momento de recreación un saludo para Dixel que fue el que más salió en la tele el que más brilló hizo un gran trabajo de árbitro Dixel le enseñó bien caballos o en su opinión pues usted si le dan una invitación a FNL como tal le dicen ¿sabes que requerimos de esos servicios en X programas? ¿ustedes irían se presentarían sabiendo a lo que se arriesgan en el sentido de que igual la tele edita todo y deja como lo más ridículo entre comillas? sí yo creo que sí habría que tomar todas las oportunidades en verdad que lleguen hay que tomarlas lo que te decía antes no hay publicidad mala y en verdad poder llegar a cualquier otro público que no sea el público que va a nuestros shows siempre va a ser bueno a lo mejor claro van a estar si llegas a 10 personas 9 se van a reír pero a lo mejor a uno le va a interesar y ese uno que vaya a tu show ya sirve la entrada más pagada y puede llevar familiares o a la polola o el polole o lo que sea el punto también es que ustedes van a presentar su trabajo frente a ellos entonces se va a montar todo lo que es el show ustedes van a presentarse y lo que diga ya el espectador a algunos les va a gustar a otros les va a llamar la atención y no van a faltar los haters que van a empezar a bajar pero lo bueno es que ya tuvieron un vistazo tuvieron una vitrina ya están en la mira y en realidad uno no tiene por qué pensar en los haters ellos no son los que menos compran la entrada a nosotros ni las polieras y aún así igual sirven porque van a hablar de eso claro o sea entre que hablen de mí y que no hablen de mí aunque hablen mal de mí pero ya están en el radar claro yo recuerdo que me han habido vitrinas positivas por la lucha chilena en forma especial una vez hizo un reportaje muy bueno cuando entrevistó a una de las tantas momias del país como a la novena momia es que cualquier cosa aquí en Chile de lucha libre chilena es decir vamos los titanes del rey a los titanes a los que conocimos claro técnicamente TVN era fácil que lo hacían ahí los titanes pero por ejemplo hoy en día lo que fue esta vitrina para stream que hace rato que no se hablaba de stream técnicamente estaban desaparecidos y todo eso pero ahora sabemos que van a el 13 de julio ¿cierto? sí el 13 de julio en el centro cultural baqueano en Rancagua para que hay quien me acuerda va a ser ruta Rancagua sin pauta ruta Rancagua al día de la X nos igual vamos nosotros tratamos de moverlo pero vamos a estar ahí así que bacán por ello que hace tiempo que no sabíamos la semana pasada habíamos comentado que teníamos poca información salvo que sabíamos por un pequeño spoiler que dio stream que era julio de 2019 pero no teníamos más ideas hasta que en la semana confirmaron fecha y todo así que estaremos atentos a lo que se viene esperamos pronto la confirmación acá en Santiago porque hace falta un buen show hace falta show de la mayoría de las agrupaciones y no quedarse siempre en el pequeño nicho que sabemos que hay hartas que difícil abrirse a otros nichos en verdad en mucha libreta por eso es muy buena esta vitrina que tuvo aquí o sea explosión o sea stream como cualquier cosa con él es que es bueno mencionarlo porque claro de repente falta difusión que pasa con un show los mismos luchadores difunden y difunden entre sus amigos familia y hasta ahí llega hace falta una difusión masiva claro entonces si hay un poquito más de difusión llega más gente y llega más gente mejor se queda más gente se arma un poquito más de nicho para esa agrupación ¿cómo se llama? me hicieron acordar de cuando explosión estuvo el programa en el USB creo que fueron cinco capítulos yo me acuerdo que el límite en una en su columna que tenía en la revista Actitude esa revista era una gran revista era una gran revista él comentaba sobre la televisión y la lucha libre de una manera a lo límite a lo límite sin guardarse nadie le encontré muchas razones muchas cosas que comentaban a Checho Irán en lucha libre como se conoció en algún momento aunque no tienen nada que ver la historia si ya la hemos conocido bastante bien que fue la SWA pero por ejemplo ustedes tienen la vitrina de lo que se hace cada 18 de septiembre que es la cúpula una gran vitrina yo creo que es la mejor vitrina que hay en Chile puede que los curaritos al día siguiente no se acuerden pero aún así es una gran vitrina partiendo porque es emocionante o sea entrar salir con tu música dos mil personas mirándote con unas pantallitas bonitas pantallitas bonitas luces de primera yo que pude entrar hasta en moto así que es la vitrina yo no conozco nada y sigo lucha libre igual hace rato antes de empezar a entrenar incluso y si pues no hay más no hay más grande que eso no hay más masivo que eso estamos hablando de la fiesta principal de las fiestas patria vale la redundancia en Chile que es el parque O'Higgins pues no puede llegar a algo más grande que eso claro y pudiera ser más grande si la cúpula no da para más nos pasó mucho los primeros dos shows ya llenamos los siguientes ya no había espacio para más gente y se quedaba gente afuera haciendo la cola y se quedaban hasta el show de la tarde preguntando por un tercer show después nos decían ya pero y no hay otro show hoy en la noche porque algunos quedan de verdad muy prendidos les gustaba mucho y era como escucha no solo dos porque no podemos tampoco luchar tantas veces no sorry pero puede venir mañana claro puede parar la otra mañana puede venir porque están recuperados y voy a dar 100% porque por ejemplo el año pasado fueron 5 días 5 días fueron o 6 no fueron 6 5 si nosotros tuvimos los 5 días en doble jornada es harto sí bastante ojalá ya estamos esperando esa fecha no hay esa fecha para nosotros va a ser complicada septiembre tenemos eventos en casi todo el país así que ya te imaginas cómo nos vamos a contratar más gente no si estamos buscando gente ya no es 2012 cuando todos se dan vacaciones no no ya no en el tipo 2012 2014 por ahí septiembre nada nada absolutamente nada y en octubre toda la Royal Rumble es como la fecha de la Royal Rumble es como octubre noviembre todos hacen Royal Rumble nosotros fue en agosto ya el año pasado no pero si viene un tiempo de cosecha de Royal Rumble no pero igual me gusta que esté como esa esa especie de identidad ahora que la agrupación es como que no sé si se ponen de acuerdo pero es como ya ahora hacemos Royal Rumble el otro medio hacemos no sé jaula jaula el otro medio hacemos una última hombre en pie y la peguen en todos lados hacemos una hueá con un maletín claro hoy no los maletines en todos lados pero para que perdón Perilla no sé tenemos que irnos a los primeros comerciales los únicos comerciales que digo es que después pasamos de largo me indigna así que nos vamos a ir con la primera canción aquí voy a avanzar mi memoria porque lo que empezamos a escuchar son desde la Argentina a Cuentos Borguianos y esta es una buena banda que conocí por ahí y esta canción se llama Chau y volvemos en un ratito más con el programa que vale tu leito a través de Radio Hoy volve chau no que terrible no te respete así que volvemos con el programa que vale tu leito a través de Radio Hoy por www.radiohoy.cl también estamos directamente en el facebook de El Programa que Vale para que lance sus preguntas punzantes y vamos a traer al tiro con la primera pregunta antes que se vaya con la pregunta ¿sabes dónde estamos también caballero? voy a hacer algo esto probablemente la gente que nos está escuchando por Spotify no lo está viendo pero si lo puede ver por www.radiohoy.cl pero igual si no se escucha por Spotify si porque ahora está por Spotify voy a lanzar la pregunta directa porque a nosotros nos extrañó y lo analizamos al principio no habíamos descubierto el detalle hasta que nos dimos cuenta porque hay dos afiches para el evento de mañana de Padre Hurtado lo que pasa es que estábamos jugando Encuentra las 7 diferencias exacto lo íbamos a tirar en el diario y dijimos ya ¿qué falta? ¿quién no está? sí, pero la pregunta es ¿por qué falta uno? uno ¿los desapareciste? lo que pasa es que había unos chedros de Topala esperando afuera muy bien no sé si me explico hay gente que no apareció en un show no, son de esos que mandáis al Estadio Nacional de Ida esa gente que tuvo eventos en Chacarillas por ahí en Villa Grimaldi estamos viviendo sensibilidades estoy decimos ¿de qué están hablando? de algo que pasó un evento pasado van a una fiesta y lo pasan bomba sí bomba no te vuelo a la cabeza te vuelo a la cabeza la diversión no, yo yo voy a decir como las cosas como son nos extrañó que en el primer afiche que nosotros subimos en nuestra en nuestro Instagram en nuestro Instagram sale el 24 veces campeón de la lucha 23 perdón le regalé un título 23 veces campeón de la lucha libre nacional Paul Slandering pero en un segundo afiche del mismo momento no sale aquí está la pregunta a ver si usted me la puede responder fue chasqueado lo que pasa es que Thanos y él desapareció justo en esa mitad lamentable entonces pero él viene del futuro dijo 24 los vengadores ganaron sí él vio otro millón de finales pudo avisar que sí pudo avisarle que va a ser 24 veces campeón de la lucha 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 pero donde eso ahí no no sabía decir pero ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿lo se puede decir o no se puede decir? nos mojamos el podido llamamos a Gibson llamamos a Gibson llamamos a Gibson todo lo dicho en este programa es culpa mía si es culpa mía no no importa a nadie claro no llamemos al Gibson al estilo Gibson no se lo no lo que pasa es que Paul tiene otros proyectos decidió dar un paso al costado de FNL y nosotros no hacemos más que agradecerle por el tiempo que estuvo con nosotros él fue mi primer profesor allá igual para mí así que le deseamos mucho éxito en sus nuevos caminos en lo que sea que vaya a ser ahora no estoy al tanto al 100% de sus proyectos pero el día de FNL no hasta donde entendemos fue una decisión de ambos de otro acuerdo quiero meterme cuchara aquí y meter una especie de opinión ultra propia mientras sea solo la cuchara no es primera vez ni segunda ni tercera bueno yo no puedo hablar tanto siendo súper sincero yo llevo dos años entrenando lucha libre voy para el tercero luchando llevo uno me ha guardado una hueca y es complicado pero al menos la primera vez que yo veo que ambos ambos se dicen que ayudaron al acuerdo de irse de que Paul se iba yo no claro la información oficial dice que se fueron buenas lo conversaron nunca se había dado como oficialmente ¿puedo ser ordine decir que es bacán cuando sean las dos personas juntas? sí bueno ya lo dije es violentísimo recomendad no lo digáis porfa no se puede no se puede no se puede igual cuando viene cuando viene al snow siempre no se solo ¿ah lo están tirando un spoiler? no ¿va a venir? ¿cuándo va a venir? eso es lo que no se no se productor soy luchador también todavía tiene cabañas chile bueno es claro si le tenemos una cabañita igual es que tiene una casa de reposo con Mike Patton cuando él viene igual hace sus clases para varios de nosotros no solo para para unos cuantos así como Gibson y Paul sino que igual toma un grupo más pequeño con el que se puede avanzar ¿y es muy teórico al snow como me han dicho? o sea que de hablar sí usualmente le gusta hablar gusta de hablar de impartir su filosofía de cómo ve la lucha libre él lo ve más como un negocio de su trabajo él tiene una filosofía muy interesante sobre la lucha libre claro entonces de ahí a llevar a la práctica toma tiempo hay que aguantarlo hay que escucharlo igual hay que entender que él es viejito a los viejitos les gusta hablar pero hay que aprovechar mientras también hay que aprovechar toda su sabiduría y luego pasando a los técnicos es súper exigente y es súper claro bueno por lo menos para mí que entiendo inglés claro al snow le gusta mucho el tema del negocio de la lucha libre más que cómo se usa deportivamente es que eso es lo que vive él claro él no vive de hacer la lucha libre solo porque le gusta vive o sea gana un sueldo por las academias de al snow alrededor del mundo gana una plata por cada vez que lucha entonces es su trabajo es como yo viviendo y pega todos los lunes así lo ve él por eso se prepara como si fuera su trabajo porque es su trabajo estudia como si fuera su trabajo porque es su trabajo y respeta todos sus contratos como si fuera su trabajo porque es su trabajo la condición física que tiene ahora es mejor que cuando estaba en doble bebo claro creo que lo mencionó la primera vez que vino que dijo que él estaba luchando con gente joven y él no podía verse menos que la gente joven no se puede ver poco musculoso no se puede ver así como debilucho él tiene que mantenerse el estándar de aparte que no se note que está viejito eso que no se note que está viejito y él entiende que él mismo Al Snow es su producto y eso vende entonces por ende lo mantiene aparte tiene la voluntad de poder tener día de descanso entonces su cuerpo se recupera más rápido y puede rendir después para otra lucha y eso lo conviene más que tener un trayecto de luchar 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 que al final te va degastando claro con los años no es tan fácil seguir el ritmo que tiene por ejemplo WWE que son ¿cuántos? ¿cuatro shows a la semana? cinco cinco shows a la semana es para morirse y entre medio viajando y entrenando en los gimnasios de la ciudad que te toque claro del hotel a veces claro entonces ya yo encuentro que está súper bien me preparo para tal evento me preparo para tal evento pero él ya mantiene un ritmo normal claro entonces se podría no es como la vergüenza de Goldberg Undertaker McCormick igual ahí se entiende que hubo un golpe hubo un accidente sí hubo un accidente el calor que nos puede pasar a cualquiera todo bien independiente de la preparación después del poste el cabezazo en el poste fue brutal es que ¿qué puedes hacer si te pegaste en la cabeza? te abriste en la cabeza ¿qué ejercicio hay para trabajar cráneos? un viejo 50 años un viejo 50 años con un tajo en la cabeza obviamente Edison dijo cráneo la maldición más respeto la estructura ósea que recorre el céfalo ahora que quiero darme mi tiempo ahora en el cual ahora que tenemos una dama aquí presente y consultarle algo muy importante la luchadora chilena y este es muy importante creo que a Zatar hablo de la semana necesitan un título femenino único para ella o puede anotar para otros títulos ¿qué opinas tú? a mí me gustaría que hubieran más títulos femeninos porque me gustan las luchas mujer con mujer ya al menos yo soy partidaria de esa visión de que luchemos entre nosotras más que luchar así como no sé porque yo de repente reto a Favro Zabardo y es oficial es oficial no pero prefieren la lucha más una división femenina que las mujeres digan yo estoy para pelear contra el campeón o yo estoy para luchar contra el otro título siento que hay algunas mujeres en específico que lo pueden hacer porque tienen un nivel tan alto que podemos decir si en verdad tiene las mismas capacidades físicas que un hombre puede tener que sea la misma fuerza la misma agilidad pero son casos puntuales por ejemplo nosotras que estamos recién empezando yo llevo recién un año luchando no podría llegar y decir voy a retar a un hombre oye encuentro que es muy híbrida la lucha libre en Chile porque es súper normal igual ver lucha intergénero en clandestino seguido en extreme satara luchó por el título de extreme es que igual piensa que son poquitas claro está también ese tema más que a lo mejor de que es la voluntad o no la voluntad es que si somos por ejemplo no sé mi agrupación nuestra agrupación tiene tres mujeres y Camilo entonces claro te queda corto en algún momento ya no tienes contra quien más hacer lucha entonces no queda otra la más preparada ya lucha con hombres y claro por ejemplo satara una mujer que tiene una trayectoria inmensa y ella claro ella puede pararse de frente a frente con un hombre y se ve creíble y se ve como que oh puede ganar claro pero no da algo como de motivación decirse es que yo también me la voy a empezar a jugar si si obvio pero como te digo todo su tiempo yo recién llevo un año yo me tengo que preparar dentro de lo mío y ya después y ya me siento realmente a un buen nivel y no voy a ir a dar la cacha o hacer que un hombre me haga toda la lucha lucha con hombres un eco un eco un eco un eco mira eso pues cuando ya esté a un nivel óptimo ya ahí sí pero como ir para que un hombre me haga toda la lucha ya en vez de la base y así yo me hago yo hago esto para allá y hago esto para allá y me veo bien y me luzco hacer como una Candice LeRae en PWG ah claro que la decían no la he visto pero yo siento que de verdad es que ella empezó luchando con puro hombre y siempre luchaba con hombres y siempre luchaban con hombres y los hombres le hacían toda la pena entonces no yo como te digo prefiero mira hablando de eso ayer fue la transmisión vía Instagram de esa tara que fue con un light shoot así se dice un light shoot un light shoot un light shoot donde ella comentó que tiene la idea en mente de hacer una escuela femenina igual que la base de FNL pero ella también la quiere hacer una especie de dojo ya que está tan de moda los dojos de la lucha libre por lo menos hay uno hay uno que le podemos llamar dojo como tal que es el yayos pero ella tiene una idea de hacer solamente para mujeres obviamente que ya lleven tiempo practicando y a las más nuevas a ti que te parece esa idea fantástico te gusta yo creo que puedo equivocarme que tuve alguna entrenante junto con ella yo hace muchos años atrás si yo tuve un pequeño paso por revolución un par de meses y claro ella hacía un par de clases a las mujeres y todo siempre ha estado yo creo en ella la idea de que quiere potenciar a las mujeres de que no quiere que seamos simplemente la acompañante o la lucha para ir al baño yo siento que siempre ha querido tirar la división de las mujeres por arriba y si ahora se puede concretar yo lo encuentro maravilloso ojalá ojalá se pueda y ojalá se suba el nivel pues ya acá tenemos luchadoras que lograron un buen nivel entonces se puede exacto o sea imagínate Satara que fue la primera mujer bueno segunda mujer pero la primera luchadora chilena en pisar un ring de la W dentro del la primera fue Snooki pero no era luchadora ¿Snooki es chilena chilena o híbrida? no es chilena es algo que vergüenza es vergüenza tenemos a Stephanie Baker como la primera chilena en luchar en Japón y a Kari nuestra campeona de Pure Jay que es la primera chilena en pertenecer a un rússer en Japón no es fácil llegar no es fácil llegar y decir que las mujeres llegan y dan ese paso hemos visto luchar a varias de nuestras compatriotas en Argentina en Perú en México bueno Stephanie está allá pero en Japón en Bransil que ha estado Roma pero sin embargo nunca hemos tenido salvo el ejemplo porque antes de Akari nunca hemos tenido una luchadora que podamos decir oye la que está en la tele es chilena y no la vemos una vez una sola vez sino verla bastante más seguido ¿cómo podríamos cambiar eso? imagínate el loro que sería por ejemplo pongamos que tú tienes la suerte viajas a Estados Unidos y logras entrar en cualquier agrupación que tiene contratos televisivos y te ven en la tele y tú me vas a decir mira ella es mi hija mi hija está ahí ¿qué es lo que falta? eso es como la pregunta sí ¿qué es lo que falta como para creerse para que las mujeres se motiven con eso con los logros que ya han conseguido varias compatriotas lo que pasa es que de por sí la lucha libre es un negocio que siempre se ha visto como más de hombre un deporte que se ha visto como muy de hombre entonces el paso de las mujeres ha sido muy lento por ejemplo no sé si hacen un llamado yo recuerdo cuando yo entré al menos FNL entramos como 180 personas y 180 personas habíamos como 7 mujeres entonces siempre ha sido un deporte que ya de por sí ya van muy pocas mujeres y de ese porcentaje de personas porque en general de hombres y mujeres siempre se va un porcentaje muy grande de todas las escuelas que se abren entonces claro se quedará una o dos entonces ya es un nicho muy pequeño llegan muy pocas mujeres se va otro porcentaje de mujeres entonces nunca se ha tenido un grupo donde trabajar y claro las que están ahora las que han los que han logrado posicionar su nombre es porque han sido constantes pero han sido por un tema como personal de ellas nunca se ha hecho un tema como a nivel nacional general de ya vamos a potenciar las mujeres vamos a abrir más academia queremos potenciarlas a ellas siempre se abre una escuela así como en general y de ese general así como que llega igual con el tiempo ha subido mucho el número de mujeres en la lucha libre antes había como una por agrupación recuerdo que en revolución habían tres o cuatro no sé y era como pongámosle campeonato máximo y en pareja después explosión lo mismo y para de contar pero ahora ahora es como es muy lento pero se nota el avance igual yo creo que hay cosas que se pueden hacer como el tema de crear academias exclusivas para mujeres yo creo que de repente pasa en los gimnasios que las mujeres no se sienten cómodas trabajando en la misma sala que un hombre el olor el olor y el tema que la lucha libre claro es una cosa muy física entonces tienes que relacionarte muy cerca con hombres y no todas nos sentimos así como cómodas así como con un hombre sudoroso así como haciendo un candado es un poco incómodo y por otra parte está que las mujeres tenemos capacidades físicas distintas a los hombres siempre se nos ha tratado como mini hombres y fallan miserablemente porque no tenemos la misma fuerza no tenemos la misma capacidad de salto entonces las mujeres se terminan frustrando y se van porque dicen ah es que yo no sirvo esto no sirvo esto me voy chao yo lo he visto y yo lo he vivido también porque de repente tratan de equipararnos a todos ah ya todos salten esto todos levántense para allá y no se puede la mujer y el hombre somos distintos pero en ese sentido yo creo que en quienes llevan la academia quienes enseñan que tienen que comprender eso mismo las mujeres no son mini hombres aprenden de forma distinta también pueden llegar a hacer lo mismo pero el camino a llegar a ese mismo objetivo es distinto hay que trabajarlo es distinto entonces si tenemos imagínate la sumatoria de factores llegan pocas mujeres es un negocio de hombres se van muchos y más encima se nos trata de exigir como hombres es muy difícil en verdad que una mujer quiera seguir y las que han seguido claro han brillado pero es un porcentaje muy mínimo porque siento que no se ha tratado el tema deportivamente como cuerpo desde una perspectiva deportiva siento que no estamos haciendo las cosas tú citaste a revolución y ahí entrar de lleno a lo que ha ocurrido durante estos últimos meses que es la invasión ya se divorciaron aquí aquí lanceo hubo separación de bienes yo sigo con los niños hasta ahora mi niño lo tiene fangichó no hubo separación de bienes no hubo separación de bienes así que mañana tengo la pelea por la custodia entiendo yo que si tenemos un show ahora aparte y ellos también lanzaron Intocables para julio pero en todos independientes claro por separado entiendo que ya la guerra ya se acabó la guerra ha acabado quien ganó hay que recuperar la pelota que cayó al patio el vecino exacto y para eso esta mañana no y fue una pura pelota fueron varias pelotas no nos queda el peso pesado nos quedan los campeonatos en pareja y Kamilov tiene el título femenino que se queda acá ese tío claro así que no sé yo ya por lo menos tengo mi revancha mañana no sé cómo pasará con no sé quién irá por los títulos en pareja si los bravucones TNT o sea los pusieron en los DICS ahora en el 20 Intocables están con otros chicos van por los títulos si con Chico de la región Sacober Sacober y Jim Kyle que son los Charlie Lee chicos no los Charlie Lee son iguales si se parecen muy pero Charlie Lee y Charlie Lee versus Charlie Lee y quién más y el 12 no si Charlie Lee se va a pegarle uno de los chicos y se va a sentir adolorido como un muñeco claro faltó Alex Prince para hacer los cuatro un saludo para los caras en serio pasó una vez más a pega que se mandaron en la Comicon hay que decirlo en la Comicon que fueron tres días también tenían dos shows si no tenían tres shows tres shows imagínate fue una una pega inmensa ustedes tienen el show Reborn Reborn el 13 de julio ¿por qué los juntan todos a la misma fecha? porque están cerca de la quincena entonces van a estar todos pagados no van a poder decir que hay que no hay plata para la junta no no pero está antes de la quincena es como es que usó que a la gente le pagan así como el diábil antes a mí me encantaría ir ese día pero el 13 tengo que estar en Rekawa ah yo también Rekawa no existe ¿vai a ir? obvio que voy a ir y vos crees que tal y tú vos crees que yo he pedido que me lleven ooooh oye no empecemos con tu chuchada compadre yo tengo algo que se llama compromiso yo pertenezco yo llevo me importa una raja si me llevan o no te falta el golpecito te falta el golpecito ya golpecito y aguante la equ ya aguante no 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 ando con la bolera pero no oíste no sé que en el camiseta el compromiso es es una barrera que supera lo económico a mí me da lo mismo lo económico que hombre más lindo no te viene el evento de tatuaje no me ¿sabes por qué? no me enteré te jures que toda esa semana no vi instagram no me enteré del evento de tatuaje después vi la foto y fue como concha tu madre faltaste ordinario culiao perdón eso fue el report en el gimnasio cutral que estoy ahí cercano a mata cercano a mata como a cuánto tres cuadras si está entre el metro rondizoni y parque ojiquen usualmente le recomiendo rondizoni porque en parque ojiquen están los punk estos niñitos que andan macheteando y en verdad bastante desagradable por rondizoni un barrio más residencial un poco más más gente más gente no sé si tan gente no hay un montón de inmigrantes pero en verdad es olor a super 8 las cajas ahora los babobas es como lo que la lleva ahora los van a deportar increíble el olor a perro caliente a fonaza mira yo no soy discriminador ni nada por el estilo pero hoy día chichochaco los colombianos aprovecho yo sé que pitana nos va a escuchar pero le voy a decir pitana hijo de puta un saludo a pitana que no hay que hablar de decirlo a toda la familia pitana a toda la familia sobre todo a la mamá a la mamá de pitana la señora se caga pitana digamos las cosas yo un gran saludo a la gente del bar que nos quería cagar el partido yo no vi el partido no andate estoy más colgado que gervasio porque no vi el partido colgado que bomba lenta que mierda no puedo tirar más que nada por el tiempo y todo eso me acuerdo de una noticia de esta semana no puedo tirar está muy brutal una noticia que se sumó esta semana pero y ahora tiraste ya empezaste no andemos con la amarilla estoy gastando tiempo no dice más sobre no es así no como la ninita la quien la ninita el canal de chile la ninita no está reclamando porque estábamos comiendo papas no vi de ni el programa y no está reclamando ya no quedan papas ya no quedan no saludo papita y todo eso la carrera pitana está más muerta que la niña con chalina que es y con eso me vetan ya cagamos con el programa de radio si se acabó apagando las luces canal cerrado se va a llamar no 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 pero para mí fue mucho claro el programa el programa que vale en mantención no por lo menos dije nada más pero 404 tenía que tener la talla de la brutal yo había avisado que era la talla de la brutal siento la sirena ya vienen no 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 hay que decir pero igual una citando eso igual llega a dar vergüenza que la policía cagó 5 veces 6 veces cagó 6 veces y no la encontraron el mismo lugar me encontraron hasta petróleo pero no la encontraron y ahora después de un año llegaron a encontrar eso tenemos un montón de escombros arrumbados no debe ser por eso esa institución necesita un departamento de inteligencia cachai si hubiese venido mi compadre lo hubiese agarrado para el buen envío pero nada no pero en serio 6 veces 6 veces estuvieron ahí cavaron y no para mí el que fue hizo dos dos cabañas o era hueón dijo no mira ese lugar se sospechoso nada no no hay nada no hay presupuesto no hay presupuesto hay muchas hueas no voy a mover un dedo no y sabes que es lo más terrible en todo caso que como se llama el tipo al que lo tienen como culpable salía sufriendo con la familia buen actor buen actor eso le falta de repente en lucha ojo acaba de conectarse la transmisión el buen Taylor Wolfe el real atleta me acuerdo atleta ahí si que estuvo presente la semana pasada en el torneo el ideador de Perú llegó a la final contra el el profesional dreamer el parce aunque le tenga mala por ser colombiano da lo mismo aguante estambul ojalá que lo traigan pronto para clandestino un tipo que ojalá en Chile deberían conocer un poco más porque es un un lujo luchador y mañana Taylor Wolfe va a pelear con la narco montaña de Ingenio se van a matar lo único que ha visto que gran lucha que gran lucha que atractivo no y Taylor Wolfe ha tenido el renacer este año ha sido de Taylor Wolfe después del tryout no hay nadie que pueda detener hoy en día a Taylor Wolfe se le den todas las agrupaciones solo Majestic FNL ya saben ya saben llévenlo ah si mínimo si Taylor Wolfe tiene que ir para todos lados la verdad es que lo tienen que aprovechar si tuvo en el tryout de la W por qué no por qué no estuvo en México y el paso muy peor cuántos años estuvo en México casi dos años salió hasta en el programa de Chumel participó en una teleserie o algo así mira no recuerdo bien yo creo que no en serio a Taylor Wolfe sí y creo que estuvo en una película donde estuvo machete pero no machete como tal pero Danny 3 estuvo machete pero no estuvo machete no cuál es la película con Danny 3 de los tiburones o de cinco cabezas chinga what chinga what oh madre de dios chinga what muy bien ah muy bien están viendo a ¿cómo se llama? te lo resumo así te lo resumo así no 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 empezó de nuevo talla negra por favor si vuelve a ser una talla negra nos vamos a depirtuar de nuevo oiga Samantha para ti de FNL aparte de bardo ¿hay algún tipo que se pueda salvar? que puede decir ah te puede luchar donde quiera porque es buenísimo o porque es bonito ¿a qué referimos con salvar? que tú decís este tipo no es necesario que solamente esté en FNL que tú lo mirás y decís oh el loco pulento el loco va a llegar lejos obviamente bardo ¿cierto? sí aparte primer lugar primero bardo segundo bardo tercero bardo cuarto lugar en el cuarto bardo también en el cuarto lugar a mí me parece que encaja mucho y que se necesitan así como este tipo de personajes el bravucón máximo Menex Menex sí yo los conozco como el el turrón y el otro cabrón sí porque me costó al principio me costaba acostumbrarme a los nombres para nosotros era como cacha el turrón y el otro cabrón el bravucón 1 y bravucón 4 si es que no me equivoco sí hay un sí porque también está Lilith claro pero ella ingresó como la última Alcali todavía un bravucón ¿el quién? Alcali no lo fue lo fue ya no vale ya no vale me acordaba de él me acordé de mi buen amigo Manrique el mejor actor que he visto en la lucha libre mi colega tu colega un Oscar para Manrique un Oscar para Manrique así se ha repuesto exageraba que en Matos Sala excelente árbitro como actor excelente árbitro bueno oye no 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 mira al lado tuyo ese tipo es un Brad Pitt yo lo saludo yo tengo el respeto yo lo veo me acerco y lo saludo porque le tengo un respeto y no lo miro a los ojos y no lo miro me grita cosas y yo le digo bien bien estoy aprendiendo estoy aprendiendo yo encuentro que si Menes y el tema por el asunto como de show eh insisto si a lo mejor no me caen muy bien no son muy de mi onda pero los Lil Dix tienen muy buena llegada con el público son atractivos pero es tan sensual pervertido no eso no es sensual la sensualidad es tan subjetiva yo creo que quedotezco me acabo de dar cuenta tengo un gusto de mierda pero es grotesco más que eso para de pelarte con pervertido con esos güeyones que le gustan las patas no 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 que siga pelándose si le encanta es enfermo este güey a ver a ver pervertido black camboya sexualizer pervertido ya después black camboya y sexualizer mira que lo llamamos y viene el tiro sexualizer es más bruto que pervertido es que si güey igual como que me da miedo claro sexualizer te agarra el potito cada vez que te ves pero sexualizer es basado te va a doler pervertido el sexualizer PG es que la verdad yo no he visto luchar a su sol por qué está sonando esa música por qué son los femeninos por eso tengo sonando esa música por eso tengo sonando la música mira no es que ya tenemos que ir a la siguiente canción pero vamos a seguir de largo obviamente lo que vamos a empezar a escuchar ahora son nuestros buenos amigos de horror aguanto que la próxima semana antes que se olvide el jueves 4 de julio en el baróxido en el baróxido van a tocar lo más grande de horror y lo que el harvard el harvard es lo más ordinario que hay no y la canción que vamos a escuchar ahora es el cover el cover de ping pong esta joyita quiero que la escuchen si así que vamos con este tema y volvemos en un ratito como se llama estábamos escuchando a horror del EP bienvenidos al horror que lo recomiendo que se lo compren a través de instagram en la cuenta de horror así en colo que está todavía la última tirada una joyita una joyita si ping pong fuera un violador sonaría así no es ahí que una de las cosas que recomiendo que profunda tu reflexión para los que para los que conocen ¿se lava la carita con sangre y mucho pus? si vos si vos como dice la canción para los que conocen bueno un clásico como es el pera en su programa el rec metal bar que lo graban durante la semana lo recomendaron no no si es nuevo si lo recomendaron a horror tuvieron en vivo y el pera mismo decía yo volado escuché la canción de ping pong imagínate ese nivel imagínate el nivel el pera diciéndote que le alucinó con la canción volado le recomiendo el EP y vayan a verlo el 4 de julio al bar y lo ha sido no hay menos ganas de verlo tiene que irte pañal no si la banda es buena hemos intentado traerlo los vamos a traer en algún momento esperamos que así sea algún día ¿cómo vamos a meter la batería? no acústico nomás te imaginas son profesionales son profesionales son profesionales ahora ahora vamos a conocer el otro lado de de Samantha y Bardo más allá de que Samantha conocemos que al igual que yo una alta partidaria de los derechos de la derecha de calquemos los derechos de los no surdos de los no surdos de la izquierda de todos los colores menos rojo no hay que ser tolerante porque ellos querían tolerancia también que toleren a mí me carga el olor a consultorio yo siempre lo he dicho yo por eso no voy a Zappu siempre molesto a mis amigos de explosión cuando hacen el show allá en el ¿cómo se llama? en el sindicato en el sindicato que es un lugar 100% molesto la otra vez lo dije en vivo que sentía el olor a desaparecer y me miraron feo terrible terrible se llegó a echar el liso fuera y los zapatos cuando ay ojo pasamos el aviso para finales de julio se viene el debate izquierda y derecha ese programa está brutal se los recomiendo que lo escuche porque nos vamos a ir al chancho oiga bardo usted que es bueno para las motos porque he visto que arregla moto o simula que arregla moto no tengo idea no conduzco moto ah conduce moto ah muy bien eh ¿cuánto tiempo desde cuándo que vi una moto y dijo ah yo quiero vivir con la moto no de cabrón chico de cabrón chico ¿tocopilla? ¿me entendí? ¿pertenece a una pandilla caballero? no no ¿a los motos ratones de Marte? ojalá es que partiendo por ahí a los head satans ah muy bien a los de homero o los que o los originales no los que menos no si también los que veíamos usaban moto partiendo por los principales que son los motos ratones de Marte Akira los corazones servi los corazones servi un clásico y volviendo al tema de Akira siempre quise ver una moto como la de Akira y no es que igual mandar la celda estalada o la moto de batman la moto pero la de batman de los años 90 de Nolan de Nolan de Nolan Piri Nolan si bueno de chico empieza el tema del gusto por las motos me agrada más porque siento que cuando viajo es distinto era del auto uno lo ve todo por la de fondo te suena Porto Be Wild así como uno se ve que era cuando chicos empezaba a sonar el Tiffin Wolf Highway to Hell es que uno cuando chicos se acordaba que los viejos decían tú tienes una moto y suena el Tiffin Wolf así como Porto Be Wild después te di cuenta que sí hay más canciones de moto como en 10.000 películas sale esa canción como la que repetían en el 9 de los 90 cada rato Harley Davidson y Malboromal te la dan todos los meses pero la nueva qué biblioteca del recuerdo mira Eduardo Salazar que es más viejo que nosotros donde dice centella cacha centella loco animación ¿qué es centella? es que en una escena sale con la la luna para allá y en la otra sale con la luna para el otro lado nadie sabe cómo tenían sueño los dibujantes ese día todos los días todos los días Don Perillas me puede poner una imagen de eso en la pantalla de centella de capitán centella no sé no sé de qué está no no de el lado centella sí la moto es el surtanque la reparada todos los días había presupuesto toda la semana reparada la moto para poder la moto de no o no está la moto de Goldschlider ahí va a salir esa toca cheque qué vez pasa en esta bola yo pienso que el de la segunda es mucho mejor no me gusta más la primera ahí está cargando si una gaseta nada que hacer se hace lo que se puede sí yo lo vi ese ese sí gabián centella increíble era como una especie de abandon pero también tenía como mucha plata sí el único héroe que era a las 12 del día y aparecía él y aparecía en la luna es como una ya a las 8 de la noche la moto es como una pasta de dientes es como no es como no sé bueno más que lo dijiste consolador con qué hueá te lo hay los dientes no devuelve te lo imagino donde está el amarillo sale solo la cara de él está la luna hacia un lado aquí ah esa foto claro un poquito más abajo sale una con la luna hacia el otro lado bueno qué idea yo soy idea cuando andaba en sus días se la cambió ahí está esa donde está parada abajo está haciendo otro lado es su cultura y hay que respetarla sí hay que respetarla Samantha no estaba de acuerdo con esto pero Samantha tiene que tener algún gusto le gusta escuchar la ópera le gustan los monos chinos no hay cantantes de este tiempo que son bastante ya me imagino quien lo diga a Jona quien lo diga a Jona a los más grandes no morrisel dios mío voy a empezar ahora morrisel lo más grande es bastante defensor de esporte de armas si es mejor que defender a tu familia por un arma muy bien lo más grande morrisel ya cálmate 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 ¿por qué se corrió más allá a mí? ¿qué le pasó? se inspiró se inspiró con intimidad es que tenía apoyado el brazo y se me cayó hay buena música los huasos que todavía espero el Amplac todavía espero el Amplac recuerda que ahora uno tiene un cargo huasos con Rolex es que no pueden hacer el Amplac se descubriría todo huasos quichero en Tibia Amplac se sabría todo y con la pati Maldonada en Vita Especial es un lujo tocando el pandero en Blu-ray CD de Davey Nilo y cassette para los pobres ellos no escuchan esa música ellos están bajando música grande claro en Napster esta antigüedad estoy trabajando en Ares estoy trabajando en Ares en Ares en Ares de lo que tres canciones eran dos por uno y una era entera mal y la otra y 20 virus 20 trullanos y un TXT con un testamento claro y que te decía la película de China con el Spak clásico ese sí que fue macho un clásico hay que analizar esa película en algún momento oye sí hay que traerla One Night in China es que ya no tenemos la tele como antes que nosotros antes teníamos una tele acá y poníamos a ver porn ¿era allá? no antes la tenía acá ah puta la hueá estaba pasando el año pasado yo no existía no la cambiaron por dos lados para el lado la cambiaron para el lado para la hueá los deportes del lado claro la hueá de los deportes la hueá de los deportes ¿viste después por qué te castiga? el bloque deportivo viste por qué te ve tan después yo lo habría dejado como espacio deportivo muy bien el minuto deportivo el momento deportivo alarma de golpe ya no empecemos a invocar al caco Villate aparte de eso algunos pasatiempos leer libros de Pilar Sordo algo del estilo que mal nombre hermano si cierto no no en verdad esa chiquilla hasta por ahí nada más yo me gusta dedicarme a la parte política me gusta de repente también hacer beneficios como el show de mañana muy bien llevole cultura gratis a la rotada muy bien si me recuerda mucho a un amigo de armas un amigo de armas como es Vilen Toparra si un amigo de armas lo podríamos invitar al programa te imaginas no yo no creo que más que para acá si no si baja es un grande o sea ya llega hasta Bellavista ya más para acá o olvídalo no pero lo traemos con nubes para que se si le bajamos no pero es que con el montón de inmigrantes que hay afuera yo voy acá al frente sobre todo escuchar a Vilen Toparra te hace subir como dos quintiles hacia el toque claro te pasas de Fonasa a una Isapre exacto inmediatamente oye yo creo que ahí se me ocurrió una pregunta bueno aquí con mojarse el potido para ustedes quien es el peor luchador que han visto en su vida de la lucha chilena mojarse el potido que no diga la monja nosotros omitemos opinión que no diga la monja para no decir chocheña que no diga la monja que no diga la monja oh rayos recorcholis si en realidad hay el peor luchador que he visto así en vivo así en vivo lo unifía un par de dijo la monja dijo la monja ocho más que dice la monja es que si es que no fue solo un luchaste con él no no fue solo uno de los como de envidio si lo comentó la semana pasada no puede escuchar en el podcast ya te he hecho por el diablo no es que fui a como dos eventos de guerreros y warriors of wrestling warriors of wrestling tenemos cariño en todo caso si no nada que ser ellos hacen su show con mucho cariño y todo pero decepciono harto entonces como que no no es que yo sea el mejor luchador de chile tampoco pero así como como espectador porque el diego dice hice un pequeño parón en la preparación de mis exámenes para decir morse y valetula buen programa el diego el diego el pajero agradece que no estés aquí concha de tu madre concha de tu madre no el diego no vino porque le dio paja gracias ahora si pueden entonces como espectador como asistente me sentí bastante decepcionado de la lucha que dio en otra ocasión también asistí y fue la misma decepción igual de triste bueno ya que ya que estamos hablando de eso que opina usted de kevin rex porque justo lo nombraron en los comentarios aquí dice kevin rex si dice maria jose espinoza alborno la cote porque nosotros censuramos nombre dice kevin rex campeona de kevin campeona nacional de youtube campeona nacional de youtube ahora están haciendo muscle store si es que se puede mencionar todas las compras muscle store muscle muscle store muscle store musculo en inglés como subrace.store si usted compra la página de ellos todas las ganancias van a los exámenes que se tiene que hacer porque ella tuvo un torneo en el tabo y se le sale la rodilla y acá como sabrán como todavía estamos en una nación en desgracia no hay ningún apoyo a los deportistas entonces la cote tiene que correr ella sola con sus gastos con sus gastos entonces para que si pueden ayudar a una deportista nacional hay una buena la cote ton creo que con el código la cote ton son ahí la cote ton la cote ton que decía cote nunca Kevin Rex Kevin Rex latino así nomás latino pelas yo no sabía no estaba al tanto de que Kevin Rex era un tan tan connotado en el mundillo es como una leyenda Kevin Rex es mira te lo voy a explicar así conocís a Care Loco oh Care Loco un carlásico en todas en todas las agrupaciones hay un Care Loco si en Revoluciones Papita aguante papita aguante papita aguante papita pero si para que voy a ser el tonto si igual nos tocó entrenar junto con él y intentamos llevarlo lo que se pudo no yo no o sea habla por ti si o sea se intentó pero pero siento que él necesita más ayuda para poder cumplir su sueño que yo entiendo que es el luchar pero todos los Care Loco se le pe la raja o es solo no 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 es requisito es requisito si no no entras en el grupo con el el stand como sea que gratuito llegáis a la agrupación y decís hola quiero ser el Care Loco de esa agrupación si ya el productor te ve la raja así como no estáis mostrando muy poco a ver de ese vuelta agáchese se le ve un poquito no ya viene ya viene con la raja si no le pasan el tiro igual si le pasan el tiro para que se le vea la raja claro si se tiene que viene el metro ya preparándose bajando su raja no es adecuada para esta audición ya estamos listos estamos listos para la presentación la vamos a colocar de foto en spotify no porque quiero escucharlo en spotify oye pero pero fuera de hueveo spotify el culo de Care Loco es su mejor carajo no y muéstrame su bánico movimiento el rock button el la paralización la paralización es que todos aprendieron de Care Loco no al revés ojo el pedigrí si ya pero nos salimos de Kevin Rex era un tópico aparte era un tópico no no es que Cote preguntó es su propia liga es que no me gustó como que la guirosa si bueno esa es mi opinión yo creo que que todo el mundo puede hacer cualquier cosa que se proponga pero no los pobres no muy bien muy bien pero a algunos les cuesta más los pobres que se conformen con el sapu hay un tipo de ayuda hay un tipo de ayuda si hay una escala de yo me estoy refiriendo a los entrenamientos que se vayan al apoyo moral hay gente que hay que como que colgarla de ya esa sería como la cora de la humanidad es un tema es un tema importante amigo yo lo voy a suicidar gracias luchística aborto retroactivo martín torrealo a quien les manda salud aguante yo tengo un mensaje para forrin negra talla L porfa dice aguante samanta loco que bueno que la invitaron pero si escucho nuevamente una mención a la raja cari loco voy a pagar esta hueá saludo ya pero no quieren perder el auditorio si nosotros nos llevamos el tema a la mesa no la vamos a mostrar ahora ya se compró un cinturón cari loco si no pero cuatro tallas más grandes para que se le siga dando la raja peluas cari loco todo para comprar cinturones cuando juntemos la plata a la cote vamos a pasar a comprar pantalones tiro alto para todo a cari loco hasta con un over 12 le pedimos los datos a la cote para que nos mande por internet y así la promocionamos si no nos cuesta nada pero que nos manden los datos ahí por último le cooperamos con una gamba somos pobres hay que dejarlo o cómprense suscríbete esto que no hagan nada pero si nosotros estamos haciendo rifo hacemos una vaquita y entre todos juntamos una gamba no hay que decir oiga Samantha yo la he visto luchar en lucha factory tal como nombré antes o te igual lo di luchar en lucha factory pero si le irían a elegir alguna agrupación a cual irían la verdad la verdad es que no tengo ningún problema con ir a ninguna así como donde me llamaran yo creo que asistiría pero no es el potito lanzo no por último por último a calama porque está lejos por último más gallanes más gallanes no a cagarme frío yo no voy no muy lejos para allá algo así cerca que no haga tanto frío como club chocolate cerca por ahí pero sin club chocolate ya estuvimos con la gente de revolución estuvimos allá en ese barrio ordinario veo pasado cerveza mal filtrada y a pichí lleno de mujerzuelas también que bello recuerdo y mujerzuelas que cobran caro aguante zona 3 vieja iba a decir Harvard pero oh Harvard que igual un saludo para Harvard que siempre nos ofrece título cuando pasamos nunca le he entendido esa talla pero siempre salen los buenos curados pero celebrando no sé qué pero salen curados no un título claramente es que yo llegué hasta el chocolate y yo no yo me iba directo no hacía más no hice ningún tour por esa zona así que no desconozco pero por ejemplo le gustaría ir no sé a la agrupación que está más en boca por así decirlo como lo es 5 luchas clandestinas o campeonato nacional de lucha me encantaría a cualquiera de los dos o a las dos a cualquiera de los dos o a las dos yo estaría de público y diría con carácter claro un saludo siempre estamos con carácter salimos todos los los kilómetros de cabra un saludo más mejor que Salazar gracias Jorge por los 5 minutos justo enfocarnos a nosotros gracias de verdad no yo feliz feliz iría pero como les decía hace un rato yo igual llevo poco tiempo entonces yo prefiero conocer bien mi entorno mil luchadores con los que yo estoy ahora no he tenido por ejemplo luchas mano a mano con Camilo no he tenido luchas mano a mano con Liz entonces yo prefiero encargarme de lo que tengo más cerca y después seguir con el resto pero feliz aceptaría una invitación de cualquier parte muy bien cuando ya está medio dominado va a abarcar un poquito claro llegamos un poco más de cultura la rotada eh a ti por tanto 5 luchas clandestinas me llama mucho la atención o sea creo que de las que más está en boca si obviamente están todos los viernes no paran nunca me parece que te habían vendido hasta julio eh normalmente si normalmente igual se vende rápido se vende súper rápido ni siquiera con cartel de anuncia claro se vende entonces si me interesaría mucho luchar ahí y en CNE igual o sea por nombrarle algunas pero si me llamaran de cualquier otro lado feliz me acordé mandándole un saludo a mi buen amigo Chico Pato que todavía estamos esperando una lucha entre Chico Pato contra Alejandro Sae la Dream Match el Dream Match único a ver que más podemos preguntar ¿lancen alguna? hablando de Chico Pato la entrevista que vale Quinta Región está arriba la entrevista al Chico Pato una pregunta para los dos ¿cómo iba a los dos? me voy a dejar para los dos hueones el chilenismo no me estoy refiriendo a ellos ¿dónde se ven ustedes desde que cinco años? pregunta de entrevista laboral sí sí prevención de sueño 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 tres habilidades y tres debilidades haga su foda pregunta Freola Madrid domingo en la mañana cada día mejor con su cafecito cinco años cinco años ¿está estudiando? no no, pues luchísticamente hablando luchísticamente hablando ¿lesionado o no? ¿lesionado o no? los accidentes ocurren pero no ¿lesionado o no? es lo más posible es difícil en verdad nunca pensé que llegaría tan lejos pero sí me gustaría seguir trabajando como luchador presentándome en distintas agrupaciones clicking as checking names y eso me gustaría en cinco años si le dieran la opción de que entraran en una agrupación grande pero les dijeran que tienen que cambiar sus personajes cambiarían mi personaje o sea si hay que ver ¿por dinero? por dinero ¿o porque creen en el proyecto? creo que por el proyecto si el proyecto me convence y me dicen oye cambia tu personaje queremos que hagas esto si vas a luchar feliz siempre y cuando me convenzo mientras Samantha no me la hagan comunista yo feliz no es que yo no voy a hacer eso muy bien o sea ni por toda la plata yo haría eso sí porque el olor así bueno y para para Samantha la misma pregunta ahí no ahí no para Samantha la misma pregunta auspicia por osteoartritis por café coronado ¿de qué cinco años dónde está Samantha? la verdad yo tampoco pensé que iba a llegar hasta a tener mi personaje y a tener todo listo acá o sea yo cuando partí como les contaba hace un rato partimos 180 personas yo no pensé que iba a llegar a luchar y que iba a estar en los afiches yo yo he ido viviendo el momento ¿me gustaría mantenerme a la lucha? sí me gustaría a mí por ejemplo la experiencia en Concepción me gustó harto me gustó que la lucha libre me lleve a otras partes no porque no porque no me voy a pagar el pasaje obviamente sino que porque te inviten el ser invitado a varias partes del país a mí me parece interesante eso me gustaría ¿cómo se dice? conocer Chile conocer Chile a través de la lucha libre es la hora es que te dio un mora lugares cablos lugares cablos estamos tomando agüita y no puedo hacer la misma la típica pregunta cliché que todo el mundo odia auspiciado por café dolca café dolca café dolca buena referencia me carga me carga esta pregunta de mierda pero ya filó ¿cuál es el luchador favorito de cada uno? ¿pero a nivel nacional? internacional así global puede ser un bondo israel no sé Kevin Rats el campeón de Timbuktu bababunte para mí es Brock Lesnar yo un tiempo el tiempo después de que yo estuve en revolución yo empecé a hacer MMA yo entrené con el equipo Witshafe MMA no no el otro no ¿usted está a favor del apendicitis? depende depende del caso depende de la clínica depende de la clínica también depende de que ser es el que viene al mundo si viene un ser indocumentado más ay por favor el aborto la demanda todo todo pero no para mí es Brock Lesnar yo como te digo yo hice artes marciales mixtas porque yo lo admiraba mucho a mí en verdad como que me preguntaban por mujeres y era como mujeres no que difícil no me gusta Brock Lesnar Brock Lesnar aunque vaya una vez al año si no necesita ir más Brock Bailes Locos es la atracción especial la hizo Brock Lesnar Brock Lesnar a mí me gusta Red Pocket mexicano en mi caso es hecho y fijinomi y fijinomi pero es que desde chico lo 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 conocí cuando estaba recién empezando parejas todo el rato con Christian lo vi de babyface y después convertirse porque le costó un montón llegar a ser campeón mundial se le tomó años como a otros que llegan y a los dos meses lo están tirando a las luchas titulares me gustó mucho la carrera que hizo y son múltiples campeones y son múltiples campeones no ha dicho nada no hay para mí Chris Jericho Chris Jericho no Jericho único me emocionó me emocionó Chris Jericho es uno de los primeros luchadores que tenía mucho trayecto mundial antes de llegar a W no y aparte se mide con cualquiera no importa la edad sigue se sigue luchando y cuando lo fui a ver al Movistar Arena es único y cualquier lucha la hace interesante si me dan no te ruego me querían invitarlo güey no está bien porque ya estamos llegando se nos pasó las horas y media por favor rayos pero antes antes de tirarnos inclusive a los piciadores donde van a estar mañana mañana vamos a estar en el gimnasio municipal de Padre Hurtado a las 6 de la tarde es una actividad completamente gratuita para que la rotada pueda asistir le encantan las cosas gratis así que vamos a hacer este beneficio ojalá que vayan si van a tener cositas para vender parece yo voy a recuperar lo que me pertenece el campeonato que se pesó de FNL Funky Chop no se la pudo conmigo el segundo versus que tuvimos estábamos claros y después el evento del 13 de julio en CrossFit Cutral a las a las todavía no ha salido ahora 5 a las 6 de la tarde Nataniel Cox 1444 todavía no sabemos el precio de las entradas pero estén atentos a nuestras redes sociales Samantha John Bajo de FNL y de Bardo punto FNL muy bien y así como esta peliquita hace el cambio de música porque antes de despedir no hay que saludar a a quien nos mantiene con vida todavía a quienes son Rivo obviamente porque los primeros los primeros que confían en nosotros los gigantes los bacanes las guapuritas los que los días jueves se juntan son tan ricos los dos yo los amo a los dos en especial a uno al de pelo verde yo también yo lo amo te voy a decirlo ¿quiénes son? ¿quiénes son? no sé ¿quiénes son? caperuza ah son caperuza chucha ¿ustedes saben que tiene caperuza? caperuza tiene 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 poleras creo tiene unas poleras luminosas ¿puedo repetir el chiste culeo fobe del Diego? sí porfa y vienen con guata y con tetitas y con tetillas ¿usted sabe que tiene chaqueta? tiene pañuelitos tiene calcetines tiene puta la hueá perdí tiene de todo tiene mochila tiene mochila todo producto retro y todo que para que usted se vea decente como la gente tiene unas cositas de Ren y Stimp claro de la vida moderna de rojo el gorro que el Big Show no lo trajo porque no venía creo que es de Rectar y obviamente los mejores productos ¿dónde que los podemos encontrar en? en Instagram también en Facebook ¿cómo? caperuza.store y su página web que es cipres.store y la repite de nuevo porque la gente no entendió pero solo una vez más ahora sí cipres.store muy bien y obviamente el cambio de música voy ganando voy ganando porque aquí escuchando Surfer and Bear lo grande al pulento claro obviamente al bacán retro comic poster ¿dónde está el poster? muestra el poster muestra el poster el de Yu-Gi-Oh de Yu-Gi-Oh son los yoyos son los yoyos ¿ustedes sabían que Carlos Guzmán que ahí no sale en la foto miembro de que no sale en la foto Carlos Guzmán pertenece a Phoenix Lucha Libre ¿en serio? miren los maté pronto les voy a traer eso Carlos Guzmán de Steve Conan lucha en Phoenix Lucha Libre y no es broma ¿en serio? ¿en serio? pronto les voy a traer esa foto pero caballero aquí va con todo ¿qué? ¿estos posters ¿saben dónde los consigue? no en Retro Comic Post oh verdad wow Retro Comic Post tiene los mejores posters sorry no puedo pronunciarlo Retro Comic Post es no puedo ver los mejores posters son pulentos si no hace posters en ese estilo en lona y si vienen unos posters pero brutales que nos va a envidiar y son duritos no son papelitos que se arruga no se mojan muy bien ¿y dónde pillamos Retro Comic Post en Instagram y en Facebook ¿cómo? no pronuncialo tú yo no puedo Retro Comic Post eso así que ahora volvemos a la música normal porque agradecemos que hayan estado a ustedes obviamente las puertas están abiertas aquí para que vengan no para que se quen pero para que vengan no si no me gusta el barrio así que no te preocupes no a mí tampoco así que me aguanto nos acordamos de ellos nosotros siempre nos acordamos de todo avisamos al tiro no son favoritos tienes un poquito de pichis para terminar tienes un pichisito un pichisito gratuito antes de la última canción ¿por qué no? ¿a quién le gusta más hablar? un pichisito random un pichisito random ¿qué quieren escuchar? ¿qué quieren escuchar? ¿cualquier mierda? es un pichisito mírate a alguien mírate a alguien voten por cast pero que eso es obvio eso es obvio cast presidente todos lo sabemos ah no yo me voy a Timbuktu conchetumare yo creo que tienes que buscar las embajadas con la reja más baja claro puedes saltarlas ese día claro así que un pichisito ¿no? no sé algo que decirle a Paul un pichisito un micrófono abierto siempre hay un pichisito que tirarle al profe no más Paul no más Paul no más eso nada más que decir nos vamos con la última canción esto es Arcas de su disco en vivo que lo pueden pillar en Spotify la canción se llama chúpalo no es un mensaje para mi amigo Diego ojo Diego Paredes búsquenlo oye te faltó el Diego búsquenlo te faltó el Diego Paredes busquen en Spotify como Arcas chúpalo en vivo temazo y esto es lo último que escuchamos chúpalo en vivo y grabado en la próxima semana un pequeño adelanto el que todavía lo está negociando vamos a tener la invitada del año solamente decimos eso tan 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 nos escuchamos la próxima semana a través de www.radiohoy.cl muchas gracias Iván, Pepe el weón y a Perillita y a nuestro invitado será hasta pronto soy ordinario cigarros cigarros de tinto corriente remedios para la mente magia de dulces negros cuerpos de díxel sin error cigarros de adiente este competencia es el celo esta ropa cara y tu perfil después esta droga que tumbas agrega mafia de dulces negros cuerpos de díxel sin error cigarros de tinto corriente remedios para la mente mafia de dulces negros cuerpos de díxel sin error este cigarro ardiente chúpalo este competencia es el celo esta ropa cara y tu perfil después esta droga que tumbas no chúpalo 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 Chúbalo 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 Qué hueá Chúbalo 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 ¡Gracias! 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 Como pasó, seguro en esto estuvo Dios Y ninguno de los dos le puso freno al corazón Yo hace tiempo te esperaba Y ahora que conmigo estás No necesito nada más